A modo de introducción, vamos a empezar diciendo que el exceso de acidez es uno de los principales factores que limitan el desarrollo y productividad de muchos cultivos en amplias zonas de la tierra. Y ello básicamente es debido a dos causas. Por un lado, la muy baja disponibilidad que tienen estos suelos en bases y en algunos nutrientes importantes como el fósforo. Y por otro, en la presencia que en estos suelos hay ciertos iones que resultan tóxicos para el desarrollo de la mayoría de los cultivos, sobre todo de los de las zonas templadas. Desde el punto de vista químico, un suelo se considera ácido cuando tiene menos del 100% del complejo de cambio saturado por bases. Es decir, una parte de ese complejo está saturada por protones o iones H. Y la acidificación es un proceso natural que ocurre en muchos suelos como consecuencia de la acción de lavado que ejercen el agua de percolación que va eliminando de una parte del suelo o de todo el suelo, según las características del clima, pues las sales de estas bases, de cálcio, magnesio y sodio y potasio. A medida que el suelo se va empobreciendo, disminuye la concentración en la solución del suelo y por relaciones de equilibrio empiezan a desplazarse desde el complejo de cambio, estas fases, a la solución del suelo. Y sus lugares van siendo ocupados por protones. A medida que el proceso va avanzando, el suelo se va acidificando cada vez más y llega un momento en que la densidad de protones es tal que las arcidas se protonizan y expulsan aluminio, aluminio 3+, que se incorpora al complejo de cambio y a la disolución del suelo empeorándose el problema, porque este catión es un catión acidificante. Bien, la acidez se mide a través del pH que expresa la actividad de los protones en una suspensión solo agua, normalmente de relación 1-1 o 1-2,5, o bien en el mismo extracto de saturación. En la mayoría de los suelos, la concentración de sal es muy baja, aquí tanto los suelos salinos, y prácticamente actividad y concentración vienen a ser conceptos parecidos. Por lo que dijimos antes, en los suelos a partir ya de un cierto valor de pH, por debajo de 5,5 cuando empieza a aparecer el aluminio, pues el pH medido en agua da un valor y el pH medido en cubo potásico da un valor bastante menor porque el potasio desplaza a este aluminio y es un criterio que sirve para ya detectar la presencia de este catión en el complejo de cambio. Bien, ahí tenemos la clasificación de los suelos, un poquito de según lo que hemos ido hablando. El suelo se va, partiendo de unas condiciones naturales, se va acidificando a medida que va actuando la acción de lavado de la agua de percolación y en debilitados zonas llega a sobrepasarse esta cota y entraba ya en los niveles peligrosos de acidez muy alta o extrema, que es donde empiezan a producirse todos estos fenómenos de presencia de aluminio, de que se solubilicen otros elementos tóxicos como el manganeso, etc. y este aluminio, por ejemplo, hace que el fósforo forme un compuesto muy soluble, el fósforo de aluminio, que hace que esté muy poco disponible para los cultivos, lo cual es un hándicap también que viene a sumarse a esa carencia en calcio, magnesio y demás nutrientes. Ahí en este gráfico se observa un poco la disponibilidad de los nutrientes en el suelo en función del pH. Vemos que en el rango de pH ácidos vemos como las fases de cambio van disminuyendo, aumenta el manganeso, el aluminio a partir del pH este de 5,5 y sin embargo hay algunos micronutrientes que aumentan su disponibilidad, como el caso del zinc, el otro disminuye, como el caso del molisdeno, pero esto hay que tomarlo con cierta precaución, no quiere decir que en los rolos muy ácidos haya mucha disponibilidad de zinc. A veces ocurre todo lo contrario, como sucede en estos suelos a los que me voy a referir, los suelos muy alterados y muy lavados, todo ese zinc se acaba yendo. Lo que quiere decir que cuando se aporta al suelo, ese zinc va a estar disponible. Pero, por ejemplo, en el caso de los suelos que ya ha anticipado el profesor Torrey en estos suelos de araña, puede ser unos niveles de zinc bajísimos, a pesar de ser muy ácidos. El problema del aluminio, dentro de los cationes tóxicos para los cultivos, me voy a referir sobre todo al tema del aluminio. El aluminio actúa sobre las raíces, impide la división celular en el extremo de las mismas y hace que éstas no crezcan. Entonces, en los cultivos sensibles, que son la mayoría de los cultivos de las zonas templadas, pues hace que las raíces no se desarrollan. Estos son dos cultivos de trigo, uno que es tolerante, entonces se ve como a un pH ácido 4,4 desarrolla las raíces. Este es un cultivar que es sensible al aluminio, las raíces no se desarrollan. Eso repercute también sobre la parte aérea. Entonces, en cambio, a un pH 5,7 no hay problema con el desarrollo de las raíces en el caso este. Bueno, un poco resumiendo lo que hemos dicho hasta ahora, los zonas con exceso de acidez se caracterizan por muy bajos contenidos de calcio y magnesio, alta proporción de aluminio, poca disponibilidad de fósforo y, por otra parte, a igualdad, dos suelos análogos en su composición mineralógica y demás, uno ácido y otro no ácido, la capacidad de intercambio cratónico va a ser menor en el suelo ácido, sobre todo por la carga dependiente del pH presente en los óxidos de hierro, etc., que es de calcio positivo y hace que baje. Disponibilidad de fósforo, aumento de, ya lo hemos dicho, y, por otra parte, en el gráfico que hemos pasado antes, uno de ellos se veía como, por ejemplo, las bacterias son sensibles a pH muy ácidos. Entonces, en unos casos extremos, pues, se produce acumulación de materia orgánica, esta no se mineraliza y puede afectar incluso la disponibilidad del nitrógeno, fósforo y azufre. Bueno, ¿cómo se corrige el exceso de acidez y la necesidad por aluminio? Bueno, pues, las formas más clásicas, mediante el encalado, mediante una enmienda caliza, se provoca una subida del pH por los iones OH que se liberan. Este calcio desplaza al hidrógeno o al aluminio y, en el caso del aluminio, precipita en forma insulubre en forma de hidróxido de aluminio. Se utiliza normalmente la caliza, pero lo más correcto es utilizar la dolomía porque, como ya veremos, a veces, cuando se hacen aportes con caliza muy pura o, sobre todo, en el caso siguiente del yeso, se provoca un empobrecimiento en magnesio del complejo de cambio que no es conveniente. El problema que tiene la enmienda caliza es que el carbón calcico es poco soluble y, entonces, se limita prácticamente a la zona donde se aplica. Y en los suelos ácidos, los suelos muy ácidos, que normalmente se corresponden con suelos de los ambientes tropicales e intertropicales, donde las condiciones heladas son extremas, la acidez, incluso, se incrementa con la profundidad. Entonces, los problemas de toxicidad por aluminio y demás son más mayores, en los horizontes A, B y con más profundidad. Pero, en ese caso, se utiliza el yeso, la bordación de yeso, como para mitigar estos problemas de toxicidad por aluminio. ¿Cómo actúa el yeso? No actúa como la caliza. No sube el pH y no hace que precipite el aluminio. Básicamente, hay una serie de efectos beneficiosos. Por ejemplo, se incrementa la relación calcio-aluminio. Es decir, en presencia de aluminio, si se aumenta la cantidad de calcio, disminuye la toxicidad del aluminio. El efecto es el liming. El aneosulfato, al ser absorbido, o también colectivo como toncalado, al ser absorbido por la matriz de los suelos, libera iones o H. Bueno, no cabe duda que ese yeso va a aumentar el contenido de cambio de calcio en el complejo de cambio y hacer descender el aluminio estrébrico en puro potásico. La formación de pares iónicos importantes. La presencia del aneosulfato, el aluminio forma pares iónicos que no son tóxicos. También se puede precipitar la alumnita, que son unos compuestos que quitan aluminio del medio y, además, no olvidemos que ese yeso aumenta la fuerza iónica de la resolución del suelo y disminuir la actividad del aluminio 3. Bueno, en un ensayo que hicimos del laboratorio, en condiciones controladas, sobre un suelo ácido, concretamente un multisol de estas rañas a las que voy a referir después, se hicieron ensayos de enmienda con distintos productos y subproductos. Este es el control, el testigo. Se utilizó yeso, yeso normal, fosfoyeso, yeso rojo, caliza, espuma de azucarería y luego combinadas ambos. Aquí hay datos, se hizo una simulación de dos ciclos de lavado correspondientes a dos años de precipitación en la zona, que era correctamente en la zona de Cañamero. Entonces se fueron extrayendo, periódicamente se extrayan de la solución del suelo mediante un sistema de micro-ristos y se analizaban. Este, por ejemplo, los datos del pH del horizonte, de lo que se extrajo del horizonte AP, en la primera extracción, es decir, poco después de haber añadido la enmienda, pues se ve como las enmiendas con yeso, ya sean el yeso, el fosfoyeso o el yeso rojo, bajan, provocan una bajada del pH. Está con el tiempo, se va corrigiendo, pero no se produce el incremento de pH que dan las enmiendas calizas. Y esto, posiblemente, se debe a que el efecto, el limit de esos OH que desplaza el yeso al ser absorbido, pues se ve contrarrestado por el aluminio, la acción desplazada por el calcio. Aquí tenemos la especiación de los iones presentes en la solución del suelo, en las actividades. Ya se ve, por ejemplo, en las que han recibido enmiendas con yeso, cómo aumenta la cantidad de pares iónicos del sulfato de aluminio. Y, curiosamente, en el caso de los fosfoyesos, como presentan un cierto contenido de flúor, en el proceso flúor que va en el apatito y que el fosfoyeso tiene, pues hay gran cantidad de pares iónicos de este, de este, de flúor con aluminio. A medida que van avanzando las extracciones, por supuesto, el panorama cambia y ya en la, en la sexta extracción, pues ya se ve como prácticamente en todos los tratamientos ha disminuido la actividad del aluminio 3 con respecto al control. Bueno, por supuesto, las que han recibido espuma caliza o la asociación de espuma con los yesos, pues la acción es muy total, podemos decir, en su horizonte A. No he traído datos de los horizontes superficiales y se ve muy bien cómo, sin embargo, en el horizonte A y B son las que han recibido la enmienda con yeso, las que han sido beneficiadas y las que han recibido la caliza no tanto. Lo mejor es hacer una asociación de caliza y la enmienda yesífera, de forma que la caliza actúa sobre el horizonte superficial, que además al aumentar el pH disminuye la absorción del sulfato y vaya el sulfato hacia abajo. Bueno, vamos a analizar un poco las causas naturales de la acidez del suelo, por lo que he venido diciendo hasta ahora, pues se relacionan con los factores de deformación. Por supuesto, climas con altas precipitaciones. Los climas con altas precipitaciones, pues el lavado es intenso. Incluso si llueve mucho, como ocurre en los ambientes tropicales y subtropicales, no es que haya una redistribución de bases de una parte del suelo a otra, como ocurre en las partes vitales, sino que se lava todo el perfil. Y eso es lo que hace que el pH disminuya con la profundidad, porque claro, en esos suelos las plantas extraen bases de todo el perfil y a través de la materia orgánica las acumulan en la superficie, con lo cual siempre en el horizonte va a ser el pH ligeramente más alto que el de abajo. En cambio, en los suelos mediterráneos, donde las precipitaciones no son tan altas, realmente lo que se hace es una redistribución de las sales, o sea, por ejemplo, la caliza, el camarado cálcico, se lava de arriba, pero se acumula abajo. Y el pH aumenta con la profundidad. Es un primer criterio para diferenciar suelos tropicales de suelos mediterráneos bastante. Bueno, el clima con altas precipitaciones, la roca madre ácida, no cabe duda. Un suelo que se desalore sobre un granito o sobre una granadurita. La granadurita tiene muchas más bases, tiene calcio, sodio, además de potasio, entonces la acidificación del suelo va a ser más rápida en el caso del granito que, por supuesto, formas de relieve que favorezcan el lavado del suelo. Si estamos en una depresión, en una zona de condiciones de drenaje mala, aunque la roca se hace y llueva mucho, no se acidifica al suelo. O sea, el drenaje es importante. Y además que se aporte, que se eviten, lo ideal son superficies aisladas de áreas madres con rocas calizas para evitar el aporte de materiales con base. Y el tiempo. El tiempo siempre, en el ambiente no árido, en los suelos, es un proceso natural que con el tiempo, pues siempre hay, aunque llueva poco, siempre hay rachas que lloven más y que se va lavando el suelo. Y con el tiempo, pues la tendencia es a la acidificación. Si analizamos el mapa global de la distribución de suelo ácido, pues vemos, según lo importante, que los donde están los suelos más ácidos son en las zonas tropicales y en las zonas subtropicales, es decir, en esta zona, en el borde oriental de las masas continentales, tanto al norte como al sur del Ecuador. Esas zonas son las condiciones de acidez extremas. Por supuesto que también se dan el problema de acidez fuera de estas zonas. Y existen en altitudes medias y altas. Pero existe un gran vacío que coincide con las zonas áridas y con las zonas de clima continental, el dominio de las estepas y de las praderas, que no hay, no se dan condiciones de lavado. Ahí vemos, son las zonas, esas zonas son las zonas de máxima precipitación, en la zona tropical y las zonas subtropicales. Y es donde se dan los suelos, pues con mayor acidez, o sea, por ejemplo, los osisoles en las zonas tropicales, osisoles y ultisoles, y en las zonas de clima subtropical, en estas zonas de borde oriental de las masas continentales, son los ultisoles. La diferencia entre, como el clima mediterráneo viene a estar prácticamente a las mismas latitudes, pero con la gran diferencia de que en el clima subtropical, en la zona, en el borde oriental, llueve en la estación cálida, por lo cual en los veranos, las condiciones de alteración del suelo son más altas y la precipitación, además, es mucho más alta que en el ambiente mediterráneo. En el ambiente mediterráneo, el lavado es en invierno y los suelos no son tan alterados porque no hay una coincidencia entre temperatura y humedad en el suelo. Bien, causas antrópicas, conocido, el uso agrícola de los suelos. Simplemente los suelos, los cultivos, extraen bases y van empobreciendo el complejo de cambio en base. Es una causa de acidificación. La utilización de abonos, nitrogenados, azuflados, que son causas también de incremento de la acidez. La reducción en el contenido de materia orgánica, también como consecuencia del uso agrícola. Eso vamos a analizarlo después. La lluvia ácida en zonas próximas a las centrales, donde se quema carbón, petróleo. Y también, bueno, otra causa de acidificación importante es el abramiento de zonas encharcadas con sedimentos períticos. Se produce un cambio en potencial redós y la perita acaba originando ácido sulfúrico y todos los sulfatos ácidos y demás, que dan las condiciones de acidez más extremas en suelos. Bueno, como dado, así, para dar cifras, se estima que los suelos con problemas derivados del exceso de acidez ocupan del orden de mil millones de hectáreas. Por lo que hemos dicho antes, la elevada acidez es un carácter zonal. Es decir, que los suelos de las zonas tropicales y sustropicales van a tener, la mayoría, siempre que se den las condiciones geomorfológicas, etc., van a tener problemas de exceso de acidez. Pero, por lo que hemos analizado, también es frecuente en otras regiones templadas y frías. Es ausente de regiones áridas y semiáridas, en fin, lo que decíamos antes. Pero hay que tener en cuenta también que muchas veces en estas zonas, incluso con clima árido y en otras, en clima templado, el factor, las superficies muy antiguas y estables, pues son policíclicos los suelos y guardan rasgos de climas precuaternarios, como por ejemplo esas de reña que vamos a ver después, que estuvieron en una parte importante de su historia bajo un clima subtropical. Entonces, las propiedades, y siguen, se han mantenido hasta ahora porque no se han erosionado. Son superficies muy estables. Bueno, una cosa que, claro, hasta ahora estamos hablando de problemas de acidez y... Pero estoy haciendo hincapié, básicamente, que los problemas están con los cultivos. Porque, lógicamente, con la vegetación natural no hay ningún problema. De una forma muy resumida. Los suelos, consideramos que son el resultado de la adaptación de las rocas al ambiente geoquímico de la superficie de la Tierra. Que es muy distinto del que generó su génesis, ¿no? Las rocas se forman en un ambiente muy distinto. Y ese ambiente geoquímico está condicionado por el clima. Que, a su vez, es el que condiciona las distintas formaciones vegetales de la Tierra. Por lo tanto, tiene que haber una correspondencia entre suelo y vegetación. Y no por eso, porque haya suelos muy ácidos, va a haber una correspondencia entre suelo y vegetación, ni mucho menos. El problema viene cuando, en la medida de las causas negativas, el uso agrícola de estos suelos. Esto, por ejemplo, es un suelo ácido no extremo. Esto es en la Taiga Negra, al sur de Siberia. Un viaje que hice en el año 2007. Pues uno se queda pasmado de la exuberancia de la vegetación. Son suelos, por lo menos los dos metros que tiene este perfil. Esto es un albilo bisol. Pues tiene un pH entre 5 y 6. Son condiciones de acidez. Bueno, eso es la característica. Es donde yo he visto... Eso es natural, se lupa. La evolución de acidez más espectacular en este suelo. Y ahí se ve el dato del pH, que es un pH en agua. Por debajo de ese, en gran parte del perfil. Abajo, a dos metros y pico, se habría desarrollado una roca caliza. Y hay un horizonte cálcido también. Y el pH en cloro potásico. Bien, esto, cuando uno ve eso, son una foto que corresponde al este de Madagascar. Ese panorama de vegetación exuberante estaba antes en el este y en las plataformas del centro de Madagascar. Ese panorama hoy día en las plataformas no se ve. Y únicamente lo vemos en las zonas de ladera, que es donde el hombre, que llegó hace 11 siglos, Madagascar estuvo despoblado prácticamente hasta el siglo X, en sus viajes de Marco Polo, que pasó por ahí, hablaba de los aeropornis, de estos aves gigantes que todavía vivían. Incluso yo cuando estuve trabajando ahí, en algunos pueblos me enseñaban huevos que encontraba la gente de este ave. Bueno, pues, esta llegó a un pueblo con una cultura basada en el canal, en el ocebus. Y arrasó con la vegetación, la taló y quemó para... Bueno, los suelos que hay en esa zona son ultisoles u oxisoles, como en este caso, son suelos pobrísimos. Ya uno ve la idea, esta es la zona del centro de las mesetas, el aspecto desolador que tiene esa superficie. Se eliminó la vegetación para favorecer el crecimiento de pastos, pastos muy malos, que el granado enseguida lo agotaba. Conforme el suelo perdía en pocos años, la reserva de materia orgánica que había dejado la vegetación previa, pues sirvió de base para la nutrición de los pastos. Pero una vez que se lavó, y con la lluvia tan alta que hay ahí, el efecto fue efímero, y el granado ya no se comía lo que había allí, se abandonó todo, y hoy día, pues claro, Madagascar pasa por ser el país con la mayor tasa de erosión del mundo. Es espectacular lo que... Pues yo estuve allí en el año 78, y todavía seguían quemando, 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 para que el granado fuera tremendo. Bueno, ahí se ve el paisaje totalmente desolado, y las carreteras y lo que solamente tenías que pararte a que pasaran las manadas de Cebús, que eran los grandes... Y el aspecto... Estos grandes barrancos de erosión localmente llevados a la vaca, están cargándose las plataformas, que en su día ya han mantenido la vegetación exuberante. Pero esto es un reflejo, y ese suelo ácido tiene una capacidad de potencial de mantenimiento para cosas que no son la verdad, sino natural, que lleva ya millones de años ahí establecidas, pues muy malas. Lo mismo podemos decir, bueno, el aspecto que tiene desde un avión, la isla roja sangrante le llaman, los ríos tan rojos, por la erosión tan tremenda que hay en la zona. Lo mismo podemos decir de la Amazonía, esa exuberancia, pues está sustentada por unos suelos obsesores, pobrísimos. Esos suelos tienen un alto contenido de oxidos de hierro, y de aluminio, con una carga de ventilación de H altísima, la capacidad cíntrica de base es bajísima, el fósforo, pero entonces, claro, ahí la fertilidad de estos suelos y esa capacidad de sostenibilidad de esa biomasa tan enorme se basan en la dinámica de la materia orgánica. Esto pudiera ser, pudiera ser, perdón, pudiera reflejar un poco el manejo que hace la gente que vive en esa zona y en África, que es la agricultura itinerante. Esta gente tala una zona de la selva, quema todos los restos, con lo cual está provocando un poco la mineralización de la materia orgánica con el tiempo y eso lo acelera. Todos los nutrientes que están mantenidos en la biomasa se ponen a disposición de los cultivos que ponen estas pequeñas zonas y estos están hasta que, en poco tiempo, en 10 a 12 años, con lo que llueve, se lava todo y este suelo se hace improductivo. Pero está desde la periferia, el suelo se recupera hacia el interior. Cuando estos se empobrecen, se van a otra zona, a otra zona y ya tienen un circuito de tal forma que cuando llegan al penúltimo, este ya está la vegetación recuperada y vuelve. El problema es cuando se degrada en grandes superficies y ya estos árboles grandes que son los que extraen las bases de la zona de alteración que está a mucha profundidad, las incorporan a su biomasa, de la biomasa vuelve al suelo ahí se mineraliza y las plantas jóvenes las cazan porque lo que es el espesor del suelo son bases de cambio en la niñada. Si eso se rompe, se equilibra el talosutil basado en la dinámica de la materia orgánica y nos hemos cargado el sistema. Pero, como vemos, esos suelos talgásticos mantienen una vegetación natural muy importante. Ni que decir tiene que, antes me referí que estos problemas de acidez y de atrocidad por aluminio son letales para la mayoría de los cultivos templados, pero, por ejemplo, un cultivo tropical como puede ser el cultivo del té, una plantación de té en el noreste de Mozambique. El té es que necesita que haya aluminio en el suelo, porque claro, a cada uno lo suyo. Ahora, si yo quiero producir un trigo, quiero producir la ruina total. Bueno, como principio, la puesta en cultivo de suelos ácidos provoca a corto plazo una degradación, un poquito de lo que hemos visto, agravándose los problemas derivados del exceso de acidez. La puesta en cultivo, claro, los cultivos van extrayendo bases y van empolvoreciendo los suelos más en bases y, por otra parte, esos suelos que tienen mucha materia orgánica, la materia orgánica compleja aparte de una forma muy eficaz al aluminio 3, que no está disponible, pero cuando yo esa materia orgánica me la cargo, pues tengo una fuente más de aluminio que empeora las condiciones químicas del suelo para los cultivos. Me voy a referir a lo que hemos, un poquito ya, adelantando desde el principio, a estas formaciones de raña que son tan comunes en el macizo espérico. El macizo espérico es el núcleo, es el cratón de la península ibérica, la parte ocidente, la parte más vieja. Y son unas superficies de una morfología característica, son plataformas muy planas que se sitúan haciendo divisorias entre los ríos. Es decir, se formaron antes que las terradas fluviales por muy viejas que estas sean. De hecho, estas rañas de Extremadura, porque hay varios niveles de raña, eso lo hemos puesto también de manifiesto en otros estudios, pero estas rañas de Extremadura son las más viejas y se generaron en el plioceno inferior medio. Es decir, que tienen más de 5 millones de años los suelos que hay ahí. Y han estado sometidas a un clima subtropical húmedo. Y las... Al ser tan llanas, al ser tan llanas, y estar formadas por cantos de cuarcita, una gran acumulación de cantos de cuarcita, han soportado la acción, en parte, la acción erosiva de los ríos. Digo en parte porque estas superficies antes eran continuas, todas ellas, y se enlazaban, como superficies de pedemontes, con los relieves cuarcíticos. Y hoy día están desmembradas porque, bueno, la acción erosiva va y vemos cómo va poco a poco cargándosela. Bueno, pues estos suelos en la regla de Cañamero, concretamente, prácticamente, hasta los primeros años del siglo XX, estuvo sin cultiva. Dicen que un amigo de allí, de Cañamero, que ya murió, un sabio local, don Matías Rodríguez, él achaca a la explotación de los fosfatos de las fosforitas de Logrosan, cuando empezaron a explotarse esos suelos. Empezaron a aplicar simplemente a un solo tan ácido añadían la fosforita machacada al suelo. Pero el perfil, esto es el suelo, la vegetación climática que aquí es un alcor local o su etapa de sustitución, como vemos aquí, un matorral muy denso, y en esas condiciones el suelo que hay es un paleomul. Es decir, el nombre indica que hay un alto contenido en materia orgánica y en los 60 centímetros superficiales del suelo hay un alto contenido en materia orgánica. ¿Qué pasa cuando estos suelos empezaron a, se deslozan, empiezan a cultivarse, pues que rápidamente empieza a disminuir el contenido en materia orgánica del suelo y ya el suelo se altera a nivel de sus órdenes? O sea, que ya estamos, de ese paleomul pasa a ser un paleserul, todavía úmico y un rasgo característico heredado del primer recortenario es esta segregación implíntica. Voy a hacer un hincapié y hago, voy bien de tiempo, ahora refirme un poco a lo que explicó antes el profesor Torrey. Estas rañas, efectivamente, los conocimientos que tenían los geólogos eran a través de las cuentas de las carreteras y se veía una gran cantidad de cantos cuarcéticos. Pero cuando uno estudia la superficie plana llama la atención que en el primer metro no hay nada de cuarcitas. Lo único que hay son un alto contenido en gravitas, gravitas con una película de maguevita que es otra característica que diferencia estos suelos de otras formaciones de terrazas, por lo que sea. Y las cuarcitas incluso están totalmente arenizadas y hay unas segregaciones de tipo plíntico que atraviesan a la cuarcita. Es decir, que estas cuarcitas con la mano se rompen. Es lo primero que llama la atención. Bueno, luego tengo más adelante los datos analíticos porque parece que para seguir la... Es decir, que en 30-50 años desde que se desbrozó el suelo el contenido de materia orgánica hace que ya el suelo cambie. Ya pasa a ser de ser un palomul pasa a ser un paleserul. Pero el agricultor a pesar de que sea un cultivo extensivo pues iba sacando renta de esa materia orgánica que se iba realizando con el laboreo y van sacando pues sus positivos. Y eso que la pobreza de estos suelos no permitiera más que un cultivo por el sistema de año y vez. ¿Qué pasa con el... si se sigue labrando? Porque se acaba de... Se acaba ya el contenido de materia orgánica y ya pues incluso desaparece el carácter húmico y es cuando ya el agricultor abandona porque aquí ya no saca nada los problemas se han multiplicado por 10 y bueno, pido perdón aquí porque al sacar las... Estas están muchas al revés. Estas es la reña de Rosalejo que están próximas a la de Cañamero pero el agricultor abandona y hoy día nos encontramos grandes superficies en esta superficie de raña grandes parcelas que están con un matorral malo o sea que no se acaba con unos problemas de erosión porque a pesar de ser tan plana hay una erosión laminar importante y eso no nos dimos cuenta porque por ejemplo los suelos donde está la vegetación relicto el contenido en gravitas es mucho menor está mucho más diluido que cuando hay un suelo de cultivo por ejemplo los olivares la gravita se ha concentrado por 10 o por 12 eso ha habido una pérdida laminar de materia fina en resumen lo que ha pasado con el laboreo años de laboreo me imagino que ya se ha hablado en alguna charla de lo que supone la agricultura de conservación o el laboreo el suelo evoluciona en este sentido y la degradación es tremenda bueno pues en esta raña de Cañamero vamos a analizar un poquito los datos analíticos de este suelo que corresponde a un estado intermedio es decir a un paleserúmico plítico vemos el pH la característica el ácido de todo el perfil pero disminuye con la profundidad es decir que a 2 metros el pH es 4,6 el pH en agua el cloro potásico por supuesto siempre menor y el aluminio de cambio el extraído con cloro potásico pues es el que domina es muy superior a todas las bases pues prácticamente desde el horizonte a B y el condición base de cambio aquí arriba en el horizonte a P siempre un poquito mayor porque la vegetación lo extrae de donde puede lo acumula arriba esa materia orgánica al mineralizarse hay siempre arriba un pool de bases mayor bueno en la cabecera de la araña de Cañamero pues descubrimos una serie de suplicites relictos con alcornoques y por ejemplo pues una otra donde el agricultor los fue abandonando pues empezó a establecerse los matorrales pastizales y establecimos siguiendo la historia de cada una de las parcelas la evolución del contenido de materia orgánica y otras propiedades de los suelos en cada una de esas zonas me voy a referir a los casos extremos de esta serie de degradación de la calidad en el punto óptimo está el suelo de la alcornoca que es un paliumul y en el lado opuesto es un suelo es un olivar que desde que se desbrozó allá por los años treinta y tantos pues sigue hasta ahora son más de casi cien años que el suelo está cultivando y vamos a ver qué ha pasado en ese suelo bueno aquí están vamos a fijarnos en los extremos que es el suelo del alcornocal y el suelo del olivar pues aquí calculamos la cantidad de materia orgánica en kilos por metro cuadrado hasta los cincuenta centímetros de profundidad esta es la materia orgánica total que en el alcornocal pues bueno es casi dos veces y media superior a lo que ocurre en el olivar pero la materia orgánica en sí no nos dice nada lo que importa dentro de la materia orgánica son las fracciones lábiles que son las que mantienen la sostenibilidad de esas selvas amazónicas entonces la materia que se mineraliza rápidamente porque la la no lábil esa es prácticamente ahí están los nutrientes están presos por así decirlo bueno esto voy a comentarlo voy a comentarlo aquí por ejemplo Sánchez en un artículo que tiene sobre la productividad de los solos tropicales introduce en el año 2003 en su fórmula que tiene Sánchez y Biul introduce un nuevo factor M que que indica el porcentaje de materia orgánica de un suelo que se labra en relación con el inicial que tenía el suelo antes de labrarse y dice que cuando ese valor M es de 0,8 pues ya se ha sobrepasado un un umbral de degradación difícilmente de volver en sentido directo bueno pues aplicando ese factor M pues el suelo del olivar está el valor 0,4 con respecto pero es que incluso el suelo que llevaba más tiempo abandonado es decir el agricultor lo abandonó prácticamente ya 40 o 50 años lleva que es un suelo que está todo cubierto de jara jara porque había habido también un incendio y la jara como sabemos se potencia cuando ha habido un incendio bueno pues incluso en ese que estaría más próximo al alcor no cal el factor también está muy por debajo de 0,8 pero lo que más me interesa destacar es el contenido de materia orgánica particulada que es el fundamento de la fertilidad natural de los suelos en muchos ecosistemas vemos aquí que en la capa de 0,5 en el alcor no cal es del orden del 7% y en el olivar no llega al 0,5% y en la capa de 5,25 en el alcor no cal es un 2 y pico por ciento y aquí por 4 ahí está el 15 de la cuestión esa materia orgánica particulada lábil que se mineraliza con mucha facilidad es lo que mantiene la fertilidad natural del sistema y cuando nos la cargamos por laboreo y demás pues me quedo con la materia recalcitrante que esa como no se mineraliza no aporta nuevos nutrientes al sistema bien en cuanto a las bases de cambio pues ni que decir tiene los datos del calcio aquí el calcio de cambio contenido en ese medio metro de suelo pues en el suelo del alcor no cal es pues del orden de 3,5 veces superior al suelo del olivar el magnesio y del lienzo y el potasio claro estos suelos como se han estado abonando pues el tema no es tan espectacular y la relación calcio-luminio pues en el caso del suelo del alcor no cal la capa de 0,5 es un valor entre próximo a 4 entre 3,5 y 4 en el suelo del alcor no cal es perdón en el del olivar es de 0 no llega a 1 pero en la capa 25,50 que aquí en el alcor no cal es de próximo a 0,5 en el otro es mucho más bajo vimos que la relación calcio-luminio a medida que aumenta disminuye el efecto tóxico del aluminio entonces aquí en este eso son relaciones en el complejo de cambio pero que se refleja por los condiciones de equilibrio también en la solución del suelo bueno con idea de ver un poco la recuperación de esas superficies abandonadas pues ya llevamos estudiando con ayuda de de Pedro González y Rafael Aordóñez y demás llevamos años estudiando el efecto la forma de recuperar esas superficies degradadas que están ahí abandonadas y dejadas un campo que se estableció en el año 2005 para ver el efecto de la enmienda porque claro la forma de que eso solo empiece a producir algo es el aportar bases y quitar la necesidad por aluminio porque si no es muy difícil que arranque de nuevo la evolución a la inversa de estos los degradados entonces utilizamos una asociación el tratamiento de las parcelas que no han recibido ninguna enmienda y el espuma de azucarería aquí he puesto para subir el pH del horizonte A hasta 6,2 en la gráfica que vimos al principio de las prioridades de nutrientes veíamos como en los suelos muy ácidos no había fósforo porque el fósforo de aluminio es muy insoluble pero claro si yo llevo el pH a valores altos me ocurre lo contrario que el fósforo me precipita como apatito o fosfato tricáltico también es muy insoluble entonces el pH óptimo para la disponibilidad del fósforo bueno nos quedamos en un valor de 6,2 pero unido a yeso rojo que es un subproducto de la industria de obtención del óxido de titanio a partir de la ilmenita y aquí como fuente de magnesio porque pues echó al principio echamos residuos de los míticos de convertidor que es un trabajo de el profesor Giralde y Pedro González y nosotros hicimos otro posterior que hablaba de la bondad de este subproducto como fuente de magnesio en estos suelos y bueno y los tratamientos del manejo eran por laboreo convencional y no laboreo estos son datos del año 2009 es decir que han pasado 4 años de la aplicación de la enmienda y es curioso con el pH con el pH vemos como estas son las enmendadas las enmendadas por supuesto hay un incremento del pH que es mayor en el caso de la siembra directa que en el laboreo simplemente como en la siembra directa en laboreo se va mezclando la siembra directa se queda la enmienda más porque aquí las labores que se daban después de aplicar la enmienda fueron dos pasos de un cultivador y luego para prepararla para la siembra con una mura mecánica pero eso en siembra directa al primer año después ya no se volvió a dar más laboreo y el cultivador no mezcla mucho no mezcla mucho pero lógicamente las que todos los años se van labrando pues el tema hace que haya una tendencia a que haya más calcio en las labradas con más profundidad y menos en la de siembra directa y con el calcio la tendencia es del mismo tipo con el aluminio el aluminio de extraeble con cloruro potásico pues lógicamente en las enmendadas pues también se produce un descenso pero lo que interesa analizar aquí es con las controles en las controles resulta que la de siembra directa da menos aluminio es que ha habido como vemos después ha habido un incremento de materia orgánica y simplemente ese incremento de materia orgánica sin enmienda en esa capa de 0 a 5 hace que el aluminio sea menos esté menos a disposición del cultivo o sea que hay algún efecto beneficioso de la siembra directa que aumenta el el que disminuye el contenido en aluminio bueno esos son los datos del estudio estadístico se ve que ahí en respecto al pH el efecto pues llega prácticamente hasta los 25 centímetros por debajo ya no igual que la caliza hay una interacción débil entre la enmienda entre la enmienda y el laboreo esto los datos de la materia orgánica la materia orgánica total pues se ve como el de la por siembra directa aquí hay el los circulitos es por no laboreo a ver que no me líe este este es con laboreo y sin encalada y el no laboreo los blanquitos son los que nos tienen enmienda y los negritos los que están con negro sí entonces se ve como hay un efecto beneficioso de la siembra directa sobre el contenido de materia orgánica y sobre todo sobre la materia orgánica particulada la materia orgánica particulada el efecto es mayor que en el laboreo ahí se ve también el carbono presente dentro de los agregados en tablet aquí también datos del estudio estadístico y aquí tenemos una cosa que nos ha sorprendido aquí se refleja las productividades en el periodo desde 2005 hasta 2013 bueno el efecto de la enmienda aquí duró hasta 2012 prácticamente en 2012 ya cuando hicimos el muestreo en otoño pues vimos que ya el contenido en bases de cambio en calcio prácticamente se había igualado en todas en las enmiendadas en las enmiendadas es decir que ha habido un periodo útil desde el 5 hasta el 12 7 años ofrezco también ofrecemos datos de la campaña 2002-2013 porque en 2012 se aplicó una nueva dosis pero vamos a ver la forma lo curioso aquí debajo aparece las por un lado la diferencia de las precipitaciones respecto a la media histórica de 63 al 2013 en azul oscuro la precipitación entre septiembre y junio y en el azul más clarito entre febrero y mayo bueno como es típico del clima mediterráneo hay periodos secos periodos húmedos etcétera entonces en el 2005-2006 es un periodo con déficit de humedad con respecto a la media sobre todo en los meses estos de febrero a junio muy pequeña pero aunque llueve un poco estuvo bien distribuida con lo cual sostuvo una cosecha importante era el primer año y no hay efecto del laboreo que está puesto aquí en las dos primeras columnas y si hubo efecto de la enmienda el segundo año el segundo año hubo un año muy lluvioso hubo una precipitación que sobrepasaba la media bueno la media aquí está próxima a los ochocientos y pico milímetros es decir que es un clima bastante lluvioso aquí de septiembre a junio hubo un exceso de precipitación igual o sea de septiembre a junio igual que en el periodo este de febrero a mayo y vemos que hay un descenso enorme de la producción pero por efecto del encharcamiento que luego vamos a analizar pero aquí ya empieza a haber un despunte de la siembra directa aunque las diferencias no son significativas porque claro llevamos muy poco tiempo un año sigue habiendo diferencia entre el encalado o no encalado por atrás con enmienda año 2007-2008 fue un año con déficit de humedad es decir a lo largo de septiembre a octubre hay menos con respecto a la media e incluso desde enero a mayo hay menos pero a pesar de que sean unas precipitaciones dificultarias estuvieron bien distribuidas a lo largo del año es decir no hubo un periodo de sequía de 15 o un mes llovió poco pero bien distribuido y vemos como aquí ya aquí ya hay una estamos en este año la siembra directa la siembra directa dio mayor producción que el laboreo eso ya es un estudio que está puesto de manifiesto que la siembra directa es beneficiosa para la disponibilidad de agua en año seco simplemente el efecto Murs aumenta la infiltración en fin una serie de cosas que me imagino que ya lo habrán visto en otra exposición pero es manifiesto y pues sigue habiendo el efecto beneficioso del encalado año 2008-2009 con unas características parecidas nos chocó la atención de que aquí no había diferencia es más incluso había más producción en el laboreo convencional que rápidamente llamé a Pedro que es el que lleva todos los cultivos como Pedro lo anota todo pues ya ese año anotó que en el mes de diciembre se había roto la verja que por supuesto lo teníamos todos con una cerca hay cantidad de caza y demás habían entrado unos ciervos y claro ahí cuando ese suelo tiene mucha humedad te hundes y precisamente en las zonas con siembra directa las condiciones de traficabilidad entre comillas eran más favorables y los ciervos se habían ido a comer las parcelas con siembra directa por lo cual la afectó negativamente eso ya es una cosa curiosa llega el año la campaña 9-10 9-10 ahí introdujimos fue en ese proyecto habíamos visto queríamos ver la actitud de estas tierras marginales porque no deben ser los suelos marginales para la producción de cultivos energéticos que había interés pusimos un cultivo de colza con las fatalidades que fue un año con exceso de precipitaciones tremendas se encharcó la superficie de noviembre nada no ofrecemos datos de la cosecha 2010-2011 este es un año que a pesar de que las precipitaciones son por debajo de la media tanto de septiembre a junio como de febrero a mayo sin embargo estuvieron acumuladas en el otoño hubo desde mediados de octubre hasta mediados de noviembre una racha de lluvias continua que provocó un encharcamiento del suelo y aquí sorprendentemente pues vimos que las parcelas manejadas por siembra directa daban una cosilla muy superior por la obra convencional es decir que en estas formaciones y con este tipo de suelos no solamente era ventajoso la siembra directa cuando hay déficit de humedad sino también cuando hay exceso el año la campaña 2011-2012 una campaña muy seca hubo un déficit de humedad tremendo con respecto al año normal incluso de febrero prácticamente se perdió la cosecha pero lo poco que sacamos pues una diferencia significativa a favor de la siembra directa vamos a la campaña 2012-2013 que también fue un año con exceso de lluvia y vuelve a repetirse que la producción en siembra directa es muy superior a la de la obra convencional incluso este año no hay efecto de la enmienda que habíamos aplicado justamente el año anterior vamos a ver qué pasa aquí aquí están los datos de las producciones hemos puesto en marrón las campañas secas pero con una distribución de la lluvia más o menos equilibrada que hace que el efecto no sea negativo sobre la producción en rojo es cuando tenemos esa sequía extrema y en azul los años en que hay exceso de humedad este es el primer año que como estaba tan próximo vemos que a pesar de que el no laboreo de una producción mayor las diferencias no fueron significativas en cambio ya el año de la corza no tenemos datos pero en la campaña 2010-2011 pues la producción casi se triplica y en la campaña 2012-2013 pues la diferencia es mucho mayor analizamos esto y qué ocurre bueno estos suelos ya hemos visto hablar de la morfología son plataformas enorme concretamente esta raña de cañamero tiene un orden de 400 km2 pendiente longitudinal menos del 1% hay un horizonte argílico que frena el movimiento descendente del agua pero es que además estos suelos se apoyan sobre estos materiales pliocénicos sobre unas superficies miocénicas artillosas muy impermeables con lo cual se crean capas cuando hay una lluvia continuada se crean capas colgadas de agua que hacen que prácticamente que la superficie y las condiciones la relación sobre el agua en esa capa de 0-5 cm o 5-10 cm es vital para la resolución de los cultivos y es ahí donde la siembra directa ejerce el efecto beneficioso son datos esto es en la campaña esa del 10-11 esto es una parcela de siembra directa con enmienda ya en marzo ya ha pasado la época del otoño el aspecto cuando lo comparamos siendo las dos enmiendas la siembra directa con el laboreo convencional esto por el efecto que volvemos después sobre todo de esas condiciones hídricas tan desfavorables que genera el laboreo convencional siempre pusimos una asociación normalmente de beza-avena excepto el año de la colsa y en la campaña del 12-13 que pusimos un centeno híbrido pero en las enmendadas pues bueno la beza se desarrolló perfectamente y en las de laboreo convencional la beza que es más sensible a la hidromorfía salía la avena pero la beza muy poquita y esta es la campaña otra del 12-13 esta es la parcela 1-2 que es la laboreo convencional control ya se ve el cereal lo pobre que está nada mientras que la que estaba al lado de siembra directa el control las dos son controles el centeno pues se desarrolló de una forma bastante aceptable creo que lo que ocurre esto son fotos de este año de 2014 que este año se labró el suelo antes de echar el herbicida para la siembra pues empezó a llover octubre noviembre y pues midimos la infiltración por un método muy sencillo simplemente con un cilindro de 15 centímetros de diámetro se clava se pone una película de plástico se echa un volumen de 400 centímetros cúbicos de agua se saca y se ve el tiempo que tarda en infiltrarse ya se ve aquí que incluso las condiciones que uno se hundía en las de laboreo convencional en cambio las de siembra directa no pasaba para nada el comportamiento era muy distinto este es el aspecto de las parcelas el agua ahí se ve que a 5 o 6 centímetros ya está el suelo saturado sale el agua en cambio perdón en cambio en las parcelas de siembra directa eso no ocurre medimos los datos de la infiltración son datos de este noviembre y ya se ve que la infiltración en las parcelas por siembra directa es del orden de 10 veces superior y vemos aquí incluso un efecto un efecto beneficioso de la enmienda porque claro cuando no labramos el sistema de bioporos de las raíces se mantiene de un año para otro ese sistema de bioporos se rompe pero curiosamente las parcelas enmendadas como el efecto tóxico del aluminio sobre las raíces es importante las parcelas enmendadas hay mucho mayor desarrollo radicular que se manifiesta en que la enmienda ejerce un efecto beneficioso sobre la infiltración superficial y aquí tenemos medimos en cada una de las parcelas la profundidad en la cual aparecía la capa saturada de agua en el laboreo 5 o 6 centímetros mientras que en el no laboreo estaba próximo a los 20 centímetros el movimiento del agua es mucho más lento en la que se labra y las condiciones pues son mucho más desfavorables aquí medimos en la medimos el porcentaje de saturación por agua el espacio lleno de agua o el porcentaje de poros lleno de agua aquí este es la parcelas estos son los datos correspondientes al laboreo convencional y la siembra directa son datos desde noviembre hasta julio y vemos como el porcentaje de saturación el porcentaje de poros ocupados por el agua el volumen de poros es muy superior en el laboreo convencional que en siembra directa en siembra directa bueno incluso pues ya valores de de subir al 80% en todo ello incluso en el mes de marzo que este mes de marzo cayeron 300 milímetros en el mes solo pues prácticamente en las parcelas en las parcelas por la precondicional la saturación era del 100% ahí por eso prácticamente no hubo efecto de la enmienda caliza porque el único efecto beneficioso ya fue debido al laboreo entonces ahora claro surge un problema porque claro en estos suelos que se enmienda la enmienda dura lo que dura en este caso vimos que hasta el año 2012 eso ya hubo un congreso en un congreso aquí el último que hubo en Madrid de siembra directa recuerda a Pedro que le pregunté a gente bueno y que pasa con los suelos que se aplica enmienda pues no hay remedio que incorporarla porque lo ganado ganado queda pero claro si en estos suelos incorporamos la enmienda nos cargamos esto beneficioso de esos 5 centímetros que es vital para el desarrollo de los cultivos entonces en el 2012 simplemente aplicamos la enmienda correspondiente a los 7 años correspondiente a la dosis de 2 años un poco para ver que pasaba lo dejamos en superficie en siembra directa en el laboreo lo incorporamos con los dos pasos de cultivador etcétera lo hicimos con la precaución de aplicarla cuando ya la previsión del tiempo daba lluvia en los días próximos nos dimos cuenta que ya simplemente la rugosidad de los restos vegetales hacía que la enmienda quedara ahí como ya no es una húmeda y que el viento no es un factor de pérdida pero no fue importante y la incorporación fue sin problema medimos la tasa de nascencia que no afectó para nada inclusive vimos la producción la producción vamos a volver para atrás en este 2012-2013 ah bueno no en este caso 2012-2013 tenemos los datos de la de la de la siembra directa la enmienda es cuando llovió tanto que el mes de marzo pero tenemos datos de las campañas posteriores que no ha habido ningún efecto y este año hicimos la enmienda por dos años y este año hemos aplicado la dosis correspondientes a tres años y medio y le hemos dejado en superficie y los datos de nascencia pues han salido sin problema ojo que este año ha sido también las fotos que he sacado han sido muy muy condiciones de mucha humedad no pudo entrar la máquina sembradora nos la mandó falidos veces al final lo que hicimos fue parcelita en cada parcela pusimos cuatro parcelas de un metro cuadrado con lo cual se hicieron con más más precisión porque se pusieron se puso en cada fila se sembró la semilla para que todas fueran iguales y al día de hoy en las parcelas no ha salido nada y en sembra directa el cultivo de marzo y se había hecho la enmienda en el mes de septiembre la dosis de superficie es equivalente a o sea es un tema debate que surge que surge que es importante porque claro normalmente la enmienda se incorpora pero estos suelos estos suelos tienen una importancia porque las rañas de cañamero son 400 kilómetros cuadrados pero en todo lo que es el marzo espérico pues calculamos que puede haber entre medio millón o un millón de hectáreas de superficie pero este estudio puede ser aplicable a cualquier suelo con planosólico donde se queden capas colgadas de agua en campo arañuelo en toda esa zona pues la siembra directa pues si además va acompañada no conviene si aplicamos una enmienda no conviene labrar la superficie bueno y con esto doy por finiquitada mi disertación que espero no haber aburrido mucho a la audiencia aplausos 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 aplausos